En Hispanoamérica, somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro, ¿dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y ponernos a hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia, se empiece a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. El primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar qué. No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española, porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mala historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque somos, finalmente somos una familia.